Un dispositivo para el mes de julio para trabajar, como viene siendo habitual, en la prevención de las aglomeraciones que se pueden producir en determinados momentos o espacios del municipio, para prevenir también que se mantienen las normas establecidas en el ámbito de la hostelería y las terrazas, para impedir que se produzca el botellón. Recientemente se ha dicho que se había prohibido, el botellón lleva prohibido tiempo, por lo tanto, en este caso, si no, lo que hacemos es reforzar este trabajo en contra del botellón. El dispositivo será un dispositivo que consiste básicamente en reforzar de manera notable los grupos de trabajo de la policía local en horario de tarde, durante el mes de julio, y también los fines de semana por la noche. Y que básicamente se centrará en el control del uso de la mascarilla en aquellos sitios en los que no sepan mantener el resto de medidas de seguridad, básicamente la distancia, el respeto de los horarios de cierre de los establecimientos, así como los aforos o normativa de terrazas. Respecto al botellón, yo creo que deberíamos resaltar que, a diferencia de algunos otros municipios, en Baracaldo no hemos tenido en este último periodo especiales dificultades con botellones multitudinarios. Sí que hemos tenido determinados problemas relacionados con el botellón en algunas zonas del municipio, pero básicamente por los actos de incibismo o de gamberrismo que provocaban las personas que practicaban ese botellón al finalizar el mismo. Los refuerzos que vamos a poner en marcha durante el mes de julio van a ser refuerzos con las patrullas por la tarde, básicamente en aquellas zonas donde, de alguna manera, se vienen produciendo botellón, en la zona de la Sieve en Cruces, en el Parque del Fuerte aquí en Rontegui, Parque de las Esculturas, por la zona de Zuazo, San Vicente, el Videgorri o Beurco Viejo. Son zonas en las que por la tarde se les prestará especial atención con estas patrullas de refuerzo. La labor en ningún momento es una labor que persigue la sanción, sino evitar que estos actos se lleven a cabo, pero en cualquier caso sí que conviene recordar que beber en la vía pública ronda una sanción de 200 euros y que además estos 200 euros pueden ser compatibles con el no respeto de la distancia social, que son 600 euros, y que en ese caso merece la pena advertir que no solamente puede tener consecuencias sanitarias, sino también económicas.